tienda los muchachos es una vez más sponsor oficial del campeonato de los barrios de juan lacase vistiendo a todos los jugadores y al staff del campeonato pero también tiene a la venta para los hinchas camisetas de todos los barrios si en realidad vamos a estar acá en juan lacase vendiendo las camisetas de todos los barrios los seis barrios este y no solamente esponsoreamos a los jugadores este sino también además del staff del campeonato y también a los hinchas los hinchas pueden venir todos a buscar su camiseta acá hasta fin de año tienda los muchachos tendrá todos los días promociones especiales y descuentos todos los días vamos a tener descuentos en la tienda especiales para esta fiesta así que el que no compró todavía su regalito para regalar o para regalarse a uno bienvenidos sean este y todos los días van a tener descuentos sol borjo nos cuenta más detalles de la nueva colección 2024 que ya está en los muchachos y de a pie y en realidad ya tenemos toda la colección este pueden venir al local hay cosas nuevas cosas de la nueva temporada del verano ya está todo acá así que también los invitamos a que vengan a aprovechar los descuentos ya que estamos es más tenemos promoción de calzados en tres por dos en calzados seleccionados este y hay algunas rebajas que están muy buenas también en camisetas tenemos prendas al 50 por ciento llevando llevando la segunda unidad este hay pila de descuentos así que que venga seguro va a encontrar y quería recordarles que en la web tenemos descuento de iva www.losmuchachos.com.br bueno y en estas fechas especiales también un sorteo especial en los muchachos contanos sol de que se trata bueno estamos sorteando siete órdenes de compra este por cada una por cada local por cinco mil pesos con su compra a partir de cada mil pesos tenés un cupón para el para el sorteo este y si sos cliente pirulos tenés dos cupones cada mil pesos así que está bueno registrarse y tener doble chance cuáles son los beneficios de ser cliente pirulos tenés 10% de descuento este en compras y y está podés acceder a todos nuestros descuentos web en las compras también en la web en realidad tenés pila de descuento se hace con la cédula si en realidad pasa por caja o también podés registrarte en la web y te hace cliente pirulos y prestas la cédula tu nombre este dirección y nombre de teléfono y ya está los datos de siempre